¡Suscríbete al canal! También hay que recordar que Carl ha empezado a andar o está mejorando gracias a la ayuda de Ana Y Emil escribió una carta a Marie que nos dejó un poco inquietos diciendo que Freddy y Walt habían muerto O dando a entender eso y nos quedamos un poco así Tengo que decir que el capítulo que voy a jugar ahora ya lo he jugado Porque lo jugué, me puse ayer a jugarlo y después de haber jugado, menos mal que fueron 20 minutos solamente Después de haberlo jugado vi que la camp me falló y no me grabó o la puse mal, yo creía que la había dado Total, que había grabado el capítulo del juego pero no había grabado la camp Entonces subir al juego sin comentar ni nada me parece Entonces he preferido volver a jugar ya que fueron 20 minutillos Menos mal que ya digo que no jugué mucho Así que bueno, intentaré avanzar así un poquito rápido para poder llegar a la parte en la que me quedé Que ya lo siento ya no lo he jugado Porque siempre es más divertido cuando ves a la persona jugarlo por primera vez que habiéndolo jugado ya Pero ya os digo, fue un fallo, no sé, un fallo de la camp, un fallo mío Pero vamos que son cosas que pasan a veces Nada, vamos a empezar con el capítulo En la capítulo 3 Agosto de 1914, nunca me da tiempo a leer todo Ahora veréis, esta parte es impresionante Se estaba casando, era la boda de Freddy Es ahí, están súper felices los dos Esta parte me puso a mí Cuando la vi por primera vez me puso los pelos un poco de punta Es muy triste Ahora entendéis por qué lo de Freddy es tan personal Lo de querer acabar con el varón bondor Y como estáis viendo no están muertos Que muchos me dijisteis en los comentarios del capítulo anterior Madre mía, espero que no hayan muerto No puede morir Freddy y Valiant Yo también pensaba que a lo mejor sí que habían muerto Pero digo, no puede ser El PRT tiene que estar hasta el final Y Freddy también es un protagonista grande de este juego Y bueno, ahora vamos a buscar al padre de Anna El científico Aquí está el hombre Tenemos que encender la electricidad Vamos señor Vale, vamos a darle a la palanquita Para iluminar un poco todo esto 9 de mayo de 1916 Fuerte de Duamont Vale, y ahora Necesitamos subir a esto Necesitamos coger El tornillito ese Para Para entrar A ver aquí si hay algo Porque cuando jugué a este capítulo Me dejé un coleccionable No sé de dónde Pero me dejé un coleccionable Que se me pasó por alto Así que a ver si lo encuentro No, por aquí no está No, no, no Bueno, voy a leer esto Vehículos blindados La artillería de asaltos Se inventó durante la guerra En un intento de atravesar las líneas enemigas Aparecieron los primeros prototipos De vehículo blindado Los generales Observaron que los vehículos con ruedas Eran ineficaces Y en un entorno de trincheras Entonces Los ingenieros Idearon prototipos Para resolver el problema Y la oruga Resultó ser la solución perfecta Tierra de nadie La tierra de nadie Era la zona situada Entre las trincheras Aliadas y enemigas La distancia variaba Entre los 45 y los 1300 metros Durante el día Era vigilada Y cualquiera que se adentraba en ella Era disparado Por la noche Se convertía en un escenario Para el espionaje Y se colocaban alambres de espino Y trampas para proteger las trincheras La mayoría de bajas Durante una batalla Tenía lugar en esta zona Claro, porque En la zona donde tú estás Digamos que estás más protegido ¿Veis? Aquí está un coleccionable Ay, es que no te deja leer los coleccionables Qué rabia No No te deja leer los coleccionables Y si ya los has cogido Los has leído Bueno, vamos a subir aquí Vamos a Corre, corre Bien, perfecto, perfecto Vamos para abajo A coger el tornillito Vamos Valian Yo el perro Ya lo dije en otro capítulo A veces le llamo Valian A veces le llamo Wal Es que no sé dónde Puede haberme dejado El coleccionable Que me... No, vale ya no me dejáis Irme para allá Ahora tengo que subir a la máquina El coleccionable Que me falta No sé Estoy mirando todo Absolutamente todo Ahora vamos Ahora veréis qué divertido es Es ir con esto Bueno, en esa taquilla Hay otro coleccionable Que también lo cogí O sea que no voy a volver Hacia atrás Para ir Porque la taquilla Va a estar vacía Porque ya cogí el coleccionable Muy bien Muy bien Valian Vale, vamos a ir Donde Donde el padre de Ana ¿Para por aquí o algo? No A lo mejor está ahí El coleccionable escondido Tienes que darle a la A Y que salga Vale, tenemos que hacer esa pieza Para el padre de Ana Vale No, ahí está No es muy difícil esto De hacer la pieza Tampoco Cuando lo jugué La otra vez O sea, cuando lo jugué ayer Tampoco me llevó mucho Mucho tiempo Hacer la pieza Vale Ya tenemos aquí Nuestra pieza Que se supone Que el padre de Ana Va a arreglar Como Sí, no se supone Va a arreglar Un cañón Para la máquina Donde estábamos yendo nosotros Para tener un cañón Y poder disparar Vale, ese se tiene que quedar así Ahora hay que regular estos Sí, perfecto Freddy Ah, sí Vamos Vale, pues ya tenemos Nuestra Nuestra otra pieza A ver, por aquí no habla nada No, de nada Vamos, Sual Ahora lo que tenemos que hacer Ahora tenemos que Que sincronizarnos Con el perrete Vale Corre, corre Ahora, perfecto Ahora va a empezar Lo emocionante A ver Ahora vamos Lo que me parece muy Eso es que nos suban al perrete El pobre perrete ahí Va detrás todo el rato De la máquina Sí, sí Ya sé cómo se dispara No te preocupes Va todo el rato Detrás de la máquina Y en vez de subirlo ahí O algo ¿Veis? Esto es ahora lo que mola Llevarse a todo el mundo por delante En los cañones ¡Hala! Fuera cañones Adiós, minas Y ahora por aquí Tiene que estar Bien, perfecto Mira, mira Es que pobre Valiant Ay, mira Casi Casi por mirar a Valiant Cuidado, Valiant Nada No pasa nada No lo llevamos por delante Por mirar a Valiant No me había fijado En las minas esas Por aquí habrá otro Nos ha matado el cañón Qué fuerte Qué fuerte Pero si le he disparado Yo también Y se supone Que esta máquina Es más potente Bueno, vamos a ver Si ahora Voy a concentrarme Ay, mira Creo que me lo he cargado Sin ni siquiera verlo Ay, mierda Tienes que estar Vale ¿Aquí? Ahora sí Es que tienes que saber Que ahí hay un cañón Se ve que los cañones Sí que te pueden Sí que pueden Cargarse al artefacto este Los cañones como este Ese Pero es que Tienes que ser adivino Tienes que saber Que hay un cañón ahí Claro Porque si no Has pasado por ahí Antes no sabes Que hay un cañón No puedes dispararle Antes de asomarte Corre, corre, corre No quiero morir otra vez No pasa nada No hay nada Que no te tenga Nosotros seguimos avanzando Es una pasada Con el casto este Llegas en un momento Arrasas todo ¿Y Balear? Ya no viene detrás Se ha cansado El pobre perrete Si es que Lo tendrían que haber Seguido dentro Te llevas por delante Las casas Bueno, las casas No sé qué sería esto Porque Casa a casa No era Pero bueno Los árboles también Fuera A mí me parece Muy raro Es que no venga Valiant detrás Mira, ya estamos En tierras francesas Mira, vale Ahora sí que lo han subido arriba Como un héroe Por las fuerzas francesas Emil escribió a Ana Para que supiera Que su padre Estaba libre Y a salvo Pero el reencuentro De Freddy y Emil Sería efímero Freddy fue enviado Al Somme Y el regimiento De Emil Se acuarteló Junto a una aldea En una colina La aldea Se llamaba Bocua Aquí el conflicto Se desarrollaba Bajo tierra A refugio En sus trincheras Ambos bandos Cavaron túneles Y galerías La guerra subterránea Había empezado Si os habéis fijado Estaban a un nivel De diferencia Alemanes y franceses Que flipante Vale Por ahí tenemos que ayudar A alguien Y al final No hemos encontrado El único coleccionable Que me faltaba En el capítulo anterior Bueno pues Como ya os digo Esto ya es Nuevo Ya Bueno por aquí estuve Vale Baja Por aquí lo dejé Vi la intro La cinemática Y Si vale Bien Ya vamos a ayudar Al hombre Ah no Ven Valian Ah vale 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 Tranquilo Amigo Y aquí Oh pero hay Hay Minas De estas Y el hombre Está aquí Aquí tenemos que ayudar Cuidado Cuidado En mi Cuidado Cójalo Wal Wal Ale Muy bien Muy bien Muy bien Ahora vamos No no Se bien Se bien Me imagino que esto Ey Cuidado Cuidado Esto será por aquí Vale ¿Cuál Tú por ahí Yo por aquí A ver Por aquí hay Vale Necesitamos El cacharro este El pulsador Para rescatar a alguien Que está por ahí Ahí se le ha caído algo ¿No? Ah vale Pensaba que se le había caído Algún coleccionado Alor Por aquí Vale Vale No Está esto temblando Mucho Ay arriba Están los alemanes Veis lo que Creo que era alemán ¿No? Sí Yo creo que sí Vamos A ver Ah no Vale Me imagino que tendremos Que tirar esto A ver Espérate 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 Yo creo que sí ¿No? Ah pues sí 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 Claro Esto es para poder Subir Porque como veis La escalera está ahí Que no llega hasta abajo Ahora vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Y por aquí estaba El alemán ¿No? Yo creo Sí ¡Ay dios! Vamos Igual ¿Qué hay ahí? O sea Ha excavado Y no hay nada Pues no sé Bueno Aquí hay alguien Que pide nuestra ayuda Ostras Chaval ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Está allí Y por aquí Es que por aquí No se puede No me deja No me deja acabar Por aquí Vale Vamos a necesitar Traer dinamita Voy a tener que coger dinamita De la de abajo Vale Vamos a mirar entonces Primero por aquí A ver qué hay Anda Vale Vale Vamos a ver Vale Perfecto Pero es que por aquí No se puede pasar ¿Y esto para qué? Esto Me imagino Me imagino que la cesta Será para bajarla Pero 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 Necesitamos Encontrar un sitio Por el que Igual Entre ahí Pero no sé Por dónde Pero igual Que estoy Concentrada Anda Me imagino que será Por ahí ¿No? A ver Sí 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 A ver Para que En la palanca Ah Vale Vete Vale 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 A lo mejor Necesito Ah Vale Soy muy inteligente Yo Voy a probar Una cosa Que no sé Si funcionará Pero bueno Voy a intentarlo Bien Sí Corre antes de que flote Mierda Vale Vale Ya sé Lo que hay que hacer Ya sé Lo que hay que hacer Ya sé Lo que hay que hacer Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero antes Vamos a hacer Voy a probar Una cosa A ver A ver Si así Vale Tenemos que Vale Poder hacer La tonta Vamos Igual Otra vez Te toca trabajar No, no Si no hace falta Que me salgas Paloma Si ya sé Lo que hay que hacer Vale Bueno Voy a intentar Hacer lo que Lo que quería hacer Antes Sin No me la voy a jugar A intentar Cosas nuevas Vale Corre rápido 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 Ahora sí Ahora sí Vale Perfecto Vamos Por aquí Ah, ya no está el hombre Se ha marchado Ah, pero espera Aquí creo que había Había visto un coleccionable Antes, ¿no? Me había parecido bueno Y esto es lo que necesitamos Llevarle al otro Para Sé que estamos aquí Un poquito en misión Con Emil De salvar a la gente A los que se han quedado Atrapados Tiene que ser Súper duro Y súper chungo La guerra aquí Bajo Bajo tierra Porque Sí, sí Ala Vamos, baja Porque Tú date cuenta No sé No sé cuánto tiempo Estarían Estarían Debajo Si saldrían A la superficie O qué Pero Como no se ha leado Mucho a la superficie Estar ahí Sin respirar Aire Aire puro Sin, no sé Tenía que ser Muy chungo Vale Pues aquí tenemos ¿Y el hombre? El hombre se ha ido Y nos ha dejado el marrón Ala De nada, amigo Bill Vale Aquí hay algo Venga Venga Escarva Bueno, voy a leer esto Que es lo que cogí la otra vez Cuando empecé Dispositivo de escucha Estos dispositivos de escucha Como este Toscopio gigante Se usaban para buscar Túneles y zapas del enemigo Las zapas eran Túneles construidos Bajo los túneles del enemigo Para provocar su derrumbe Boletín de noticias Del cuartel general Los cuarteles generales Emitían un boletín diario Para mantener a la prensa Y a los soldados informados Pronto se convertiría En el instrumento Propagandístico De los generales Para controlar La información Ofrecida a las tropas Y a los civiles Vale Bocu Bocua Bocua y la guerra de Minas La guerra subterránea Se desarrolló Bajo la colina de Bocua Al oeste de Verdun Ambos bandos Cabaron zapas Túneles debajo de túneles Para sabotear La posición del enemigo A menudo Los ingenieros de bandos Enfrentados Se encontraban A escasos metros De distancia Solo que hemos visto Antes que De un nivel a otro Estaban alemanes Y franceses La llegada De los martillos Neumáticos Y los sistemas De ventilación Permitió cavar túneles A mayor profundidad Las 500 toneladas De trinitrotolueno TNT Que se emplearon En total Deformaron completamente La colina Normal Por aquí ya no hay nada más No Vale Vamos a ayudar A nuestro compañero Este Voy a tener que ir Por ahí abajo Vale Pero no grites así Hombre Uh, chaval Hay que llevar cuidado Por aquí, eh Cógelo Cógelo Pastillas para la garganta Caja de pastillas Para la garganta Los soldados expuestos Al gas Tenían las vías respiratorias Y retardantes Al chupar estas pastillas Se aliviaba el dolor Vale Tiene un pajarito Y todo Qué mono ¿En serio? O sea Hemos venido a ayudarte ¿Y te mueres? Ah, bueno Vamos a... Está arriba Es un alemán Es un alemán En el que estaba gritando Espera un momento Esto no se puede pasar Vale ¡Hala! Nos hemos quedado rapados Ha caído una... Ah, no No vale nada Vale, vamos Uy, no, 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 no Igual lo tiene que desatar Muy bien, muy bien Guau Si es que es el mejor De todo el juego Es el mejor ¿Danker? Mira, ¿ves? Por lo menos Por lo menos Aunque sean de diferentes Sea francés Alemán Se han ayudado Eso bonito, eh Están en guerra Y este En apuro Se se haya ayudado Vale Ahora es trabajo de miel Hay que ver Lo... Lo eficaz Que es una pala En este juego, eh Sí, sí Pero esto no hay que... Ah, vale Que nos subamos nosotros A ver No nos tiendas una trampa, eh Ah, vale, vale, vale Ahora te dejamos nosotros ahí No, vamos a ayudar Vamos a ayudarle Que nos estamos aquí Ayudando A ver si él Se le ablanda un poco de corazón Porque le hemos ayudado Le hemos salvado Y... Y nos ayuda A encontrar a Cal O a que Cal escape Y se reúna con nosotros Algo de eso No, vale Hay que empujar Están fuertes, eh Por arriba está Francia O sea, los franceses Se quedará aquí abajo Entonces Ay, qué bueno ¿Veis? ¿Eh? Cuando la gente No está en guerra Y se ayudan entre sí Todo mucho mejor Y más bonito Así es como debería ser siempre Sí, señor Siempre nos están mandando El tío este, eh Este tiene que ser El manda más Bueno, eh Voy a cortar el capítulo aquí Porque como he jugado La anterior parte Con esta Porque la anterior parte La jugué de una Y lo grabé como un capítulo Pero al ir más Más rápida A avanzar más rápido He grabado también Un poquito de este Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Me gusta mucho Me ha gustado mucho La parte esta En la que Se han ayudado Tanto Emil Francés Como el alemán Así, Alemania y Francia Me ha gustado mucho Espero que os haya gustado Vosotros también Ya hemos visto que Freddy Igual no están muertos Nada, nos vemos en el siguiente capítulo Un besito Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.